Alonso David La Cira, embajador de Casa Ellán en la República Bolivariana de Venezuela Oración a la grulla Noble ave, maravillosamente estilizada Pese a tu gran tamaño, transportas las almas puras allende en el firmamento Tan sensible y delicada, solo al caminar pareces danzar como virtuosa artista En sinfonía visual, siguiendo con lealtad los acordes de la orquesta instrumental Y con rapidez en movimientos y gracilidad Pese a tu indefinida edad, con tu danza transmites belleza, inteligencia y felicidad Eres blanco ser celeste Y exhalas espiritualidad De seguro traes buenos augurios Por ello, irradías la sensación de paz Eres la noble ave de la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!